¡Hola mis reyes! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Que bueno, supongo que lo habéis leído ya en el título. Hoy voy a hablar sobre mi parto, ¿vale? De mi experiencia, hace ya como, eso, casi cuatro años, pero de hecho, vamos, es muy cerca, porque ya mismo cumpleaños Arturo. Pero bueno, de algunas cosas me acuerdo, y de lo que me acuerdo lo voy a hablar, ¿vale? Además he sacado papeles, he sacado cosas para refrescarme un poco la memoria. Hay algunos, datos técnicos no voy a saber, muchos, pero bueno, cuando os vaya hablando sobre ellos lo entenderéis, supongo. ¿Cómo fue mi parto? Vamos a ver. Vamos a empezar desde el principio. Es que, bueno, de forma resumida, si os comento que después de todos estos años, me he dado cuenta de que mi parto no fue como yo quería o creía. Vamos a ver. No estoy diciendo que fuera mal, pero sí me di cuenta después, y no sé por qué después, de que hubo cosas que salieron mal. Y hubo cosas innecesarias. Hablo por parte del hospital, yo, la verdad es que tengo que decir que en general me trataron súper bien, estuve muy a gusto, y me volví de allí pensando que había sido atendida estupendamente. Pero después me he dado cuenta de que a lo mejor había ciertos aspectos que pasaron por alto y que habría cambiado un poco la cosa. Todo empezó, yo estaba de 38 semanas más o menos, bueno, de hecho el día que di a luz eran 38 más 3, ¿vale? Y, pues, imaginaros, unos 3 días antes, sí, más o menos, o sea, 38 semanas, me gusta. Yo estaba en el corte inglés con mi madre, y, bueno, yo tenía las típicas contracciones de Braxton, pero vamos, desde las 20 semanas, o sea, exagerado. Las contracciones de Braxton son indoloras, ¿vale? Pero te van preparando, van preparando el útero para hacer ejercicio a la hora del rato. Entonces, simplemente se te contrae el útero, entonces te nota la barrigadura y luego se te afloja. ¿Qué pasa? Que eso va en aumento, a medida que se va acercando la fecha de pacto va en aumento. Eh, yo, ahhh, noté muchas cosas raras, yo estaba súper alerta siempre, además cuando eres primerizo mucho más. Entonces yo pensaba que en cualquier momento me ponía de pacto. Además es que, es que yo ya no podía más. Levantaba, pero destrozada. Luego pensaba, digo, bueno, estarán todas igual, pero por otro lado digo, cuando nació digo, es que tenía que nacer. Es que le tocaba ya, ¿sabes? Hay niños que, es que no pueden nacer todos en su tiempo, eso es así. Yo estaba dentro de mi tiempo, del tiempo en el que el niño ya nacería normal, ya no me tienen incubadora y todo eso. Entonces, bien. Estaba yo en el corte inglés con mi madre y estábamos mirando ropa y de repente yo noté que había echado líquido. Yo notaba que, pues como cuando uno se orina encima, vamos a ver, un poquito así, ¿vale? Yo me fui al baño, me miré y estaba un poco mojada la, ya os digo, la ropa interior estaba un poco mojada. Entonces me preocupé un poco porque además había leído sobre todas las embarazadas, sobre que tienen que estar alerta por si mojas, porque puede ser que sea líquido de amniótico y que tengas una fisura en la bolsa. Entonces yo salí, se lo comenté a mi madre y dije, bien, no quiero ponerte una alerta, pero me pasa esto. Llegué a casa, se lo conté a Joaquín y además es que yo empecé a notar, pero ya no sabía yo si era de los nervios o que yo estaba más pendiente, no lo sé. Pero las contracciones del braston cada vez eran más fuertes y más seguidas. Y esa noche las empecé a notar más. También puede ser porque me estuviera acercando a la fecha de parto, cada vez se notan más, más fuerte. Pero yo quería asegurarnos, o sea, nosotros teníamos la maletita hecha ya, el niño y todo. Y dijimos, vamos a ver, por ir a urgencias no va a pasar nada, ¿sabes? Entonces directamente fuimos y vamos, no te pasa ni a una sala, ¿eh? Directamente te dicen, esperas un momentito, te recogen los enfermeros y te llevan a monitores. Entonces monitores, pues vieron que las contracciones, hombre, que flojas no eran. Y que eran bastante seguidas. No eran dolorosas todavía, pero estaban notando que, yo qué sé, que tampoco estaba la cosa suave. Me habrían mandado para casa si no fuera, ¿por qué? Porque me tenía que hacer la prueba de si yo había roto la bolsa, de verdad. De hecho me echaron la bronca porque me dijeron que tendría que haber herido antes. O sea, en cuanto lo hubiese notado que tendría que haber herido porque me tenían que poner antibióticos. Porque una vez que hay una fisura en la bolsa, puede haber una infección y ser peligrosa para el niño. Yo no lo sabía. Yo fui y como más o menos me notaba bien, pues yo dije, no voy a ir en plan corriendo. Pues al final tendría que haber ido en plan corriendo. Me hicieron una primera prueba, que es como que te cogen una muestra, ¿vale? En el interior, con un bastoncillo o algo así, y lo meten en un líquido. Y si sale de cierto color, me parece que era, es que significa que ese líquido es líquido amniótico, por lo tanto hay fisura en la bolsa. Si no te sale ese color, significa que todo está bien. En la primera prueba me la hacen y me dice la chica, además insistiendo ella, ¿eh? Y ahí, pues que no, no parece que tenga, no parecía que tuviera líquido amniótico. Y yo dije, bueno, pues nada. Entonces me dice, vamos a repetir la prueba. Vaya a ser que hay que asegurarse muy bien. Vale, me la hace otra vez, me coge con un bastoncillo y me lo hace otra vez en el líquido, me lo meto otra vez. Y me dice, poquito, pero sí. Sí, 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 se ha tornado el color tal, que es líquido amniótico, tienes fisura. Te tienes que quedar y vas a dar la luz. Yo, además que yo me acuerdo de ese momento, porque yo estaba... Os voy a poner ahora, en aquí, ¿veis esta foto? O aquí, no sé dónde tendré espacio, pero en algún lado. Os voy a poner la foto de cuando estaba en monitores. Y estaba yo, estupendísimamente, estaba yo en la gloria, diciendo, ¡ah, esto no es nada! Estoy súper happy, súper feliz. Cuando me dijeron eso, ¡puff! Un nervio que me entró en el cuerpo, pum, 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 pum. Yo dije, Dios mío, que yo ya no salgo de este hospital sin mi niño. Dios mío, que voy a dar la luz. Fue un cambio brutal, brutal. Además, que es que no estaba de parto realmente, o sea, era la fisura, entonces me lo iban a provocar. No se lo deseo a nadie, os lo digo de verdad, ¿eh? Si puede ser un parto natural que lo sea, aunque sea con epidural, pero que surja natural, por favor. Porque es que, cuando te lo induce, es horrible. A mí primero, me dijeron, bueno, pues ya está, ¿no? Te vas a ir a uno de tu cuarto, te van a ir a uno de tu cuarto, tal, no sé qué. Y me dieron una pastilla. Yo no me acuerdo cómo se llama esa pastilla. Lo he buscado, pero yo no me acuerdo. Era... Es que sé que hay varias cosas para inducirte al parto, para las contracciones. Lo segundo no me acuerdo, que si me acuerdo lo voy a poner aquí, ¿vale? Si lo busco y me acuerdo lo pongo aquí. Pero luego lo digo. Bueno, pero la pastilla seguro que no me acuerdo. Y no era muy común, no era algo... Ah, vale. Oxitocina es lo que te suelen poner para provocarte las contracciones, ¿no? Pues eso me lo pusieron después. Después de probar con la pastillita. Ay, maldita pastillita. Dios mío, la pastillita. Me la tomo y al cabo de unas horas, empiezo a vomitar. Y a vomitar. Y a vomitar. Y las contracciones cada vez más dolorosas, más fuertes. Yo decía, Dios mío, que esto pare ya. Porque es que me mandaban a monitores cada X horas. Y yo estaba en el cuarto y ahora de noche. O sea, además cuando es de noche se hace todo muy desagradable. Y me acuerdo que me di un baño y todo porque fui a monitores. Luego me... O sea, después de monitores cogen, te llevan a una salita y te miran a ver. Te meten a ver cuántos... ¿Cuánto has dilatado? Y yo tenía... Dos centímetros... No. ¿Qué digo? No, no, no. Al principio no había ni borrado... ¿Cómo es? Ay, Dios mío, me tendría que haber aprendido las palabras técnicas. Al este del útero. Si me acuerdo lo pongo aquí también, ¿vale? No sé, es como que se tiene que abrir una puerta para el útero, ¿vale? Y una vez que se borra eso, que se quita, que se abre, ya empiezas a dilatar. A partir de ahí empiezas a dilatar. Pues no se me había ni borrado eso. ¿Vale? No se me había ni borrado. Seguía con contracciones. Creo que incluso me dieron otra de esas pastillas. No, no. No me la dieron porque les dije, es que estoy vomitando un montón. De hecho es que estaba... Imaginaos yo en monitores con las tintas puestas y la papelera. Una papelera que había cogido yo ahí en medio porque dije, es que lo que no puede ser es que yo esté en monitores y me tenga que levantar para ir al baño. Entonces me cogí la papelera y yo era, y con los monitores y contracciones, y así todo el rato. Así que se hizo muy desagradable. A mí esa parte se me hizo muy desagradable porque yo preferiría haber estado concentrada en mis contracciones, haber estado respirando, pero estaba vomitando. Me dijeron que eso eran efectos secundarios de esa pastilla. Esa pastilla podía no darte ningún efecto o podía darte esos efectos secundarios. Y de hecho, te se supone que te ayudaba a dilatar y todo el rollo. Y a mí no me ayudó nada. No me ayudó nada. Y ya la siguiente vez que fui, me parece que ya estaba de dos y medio. Yo me acuerdo que llamaba... Yo estaba en la habitación y llamaba cada dos por tres a las enfermeras porque quería que me atendieran porque yo decía, no puedo. O sea, tengo un dolor insufrible, dame algo. Para que lo sepáis, la epidural no te lo pueden poner hasta que tengas. O sea, lo aconsejable es menos de cinco, pero más de... no me acuerdo. Pero creo que lo recomendable es con cinco, ¿vale? De dilatación. Y yo estaba de dos, dos y medio. Y entonces me decían que no, que no podían, que... Entonces esperaron un poco, yo seguía sufriendo. Joaquín me hacía unos masajes. Entonces me ponía la mano y la espalda porque además mi parto fue como más de riñones. Mucha gente que tiene mucho dolor de riñones y el mío fue bastante así. Me empujaba y me daba y yo decía, dame más fuerte. Y me decía, es que no puedo. Es que no tengo más fuerza. Y yo decía, pues es que me duele horrores y es que necesito que me den más fuerte. Yo no sabía ya cómo quitarme el dolor. Y yo me acuerdo además ahí cuando me estaba dando el masaje, al principio una es como que tiene mucho cuidado con su pijamita, tal, no sé qué, su camisona se ha abierto por detrás. Pero llegó un momento que yo, además era en julio, un calor. Aunque había aire acondicionado, yo estaba pasando alfajal. Yo me quité aquello para que me diera el masaje y me lo quité entero. Yo decía, aquí yo en pelota picada me da igual. Y yo estaba ahí en medio, con las piernas medio abiertas, apoyada en la cama. Y Joaquín dándome masaje en la espalda. Luego me acuerdo y me río. Bueno, a lo que iba. Al cabo de un rato, yo seguía de dos y medio. Y al cabo de un rato ya, cuando ven que no puedo soportar más el dolor. Me dice, mira niña. Además me decían niña, porque yo tenía la cara de niña que no vea y sigo teniéndola. Te vamos a pasar al paritorio y te vamos a poner la epidural porque no puedes seguir así. Total, que me mandan al paritorio. Y al cabo de un rato me ponen la epidural. Y sorprendentemente yo creo que eso fue lo mejor del parto. Me sentó bastante bien. O sea, a todos les senta bien evidentemente. Aunque todos tenemos un poco de miedo y dicen, uff, si pasa algo, ¿no? Porque te puede pasar algo. Pero bueno, hay muy pocas probabilidades. Pero os digo yo que en ese momento es que te da igual todo. O sea, en ese momento tú quieres que te pongan la epidural. No puedes más. Pues me dormí una horita. Porque es que cuando empecé a hacerme efecto, dije, Dios, esto es gloria. Y me dormí. Me dormí y cuando me desperté, vine a chequearme a ver cómo estaba. Y estaba de nueve. De nueve. O sea que el efecto relajante había sido maravilloso. Maravilloso. Estaba de nueve, o sea que ya estaba casi para empujar. Me dijeron que ya me iba a poner a empujar. Que me dijeron, a ver, nota las piernas. ¿Por qué os digo que me sento bien a epidural? Porque mucha gente no puede ni mover las piernas. Yo no notaba dolor. Solo notaba dolor como aquí. Encima justo, justo de la barriga. Y era como si, yo digo, Arturo estaba empujándome con los pies. Porque era un dolor aquí que yo decía, existe dolor. Realmente, yo lo llevo a sentir en toda la barriga sin la epidural. Yo me muero. O sea, os lo digo de verdad. Pero no, yo el resto de la barriga la tenía bien. Y las piernas las podía mover. Que eso es una cosa que normalmente con la epidural no se puede. Pues yo la podía mover. ¿Con qué me facilitaba eso? Un empuje, el notar. Yo notaba mucho más. Hay gente que no nota. La zona vaginal no nota que está empujando. Yo lo notaba. Yo lo notaba, pero sin dolor. Entonces, intentamos varias posturas y se dieron cuenta, porque ellos metían la mano para ver cómo está colocado el bebé. Y se dieron cuenta de que el bebé, ¿cómo tiene que venir? Vale, sí. Tiene que venir con la cabeza aquí hacia arriba, ¿vale? Imaginaos que sale por allí, ¿vale? Por la cabeza hacia arriba, mirando como a los médicos. Pero él estaba al revés. Entonces, el camino por el que tiene que salir no está preparado para que salga de esa manera. Está preparado para que salga de la otra manera. Entonces, ellas intentaban darle la vuelta. Un poco con las manos. Pero claro, es que eso es difícil. Es que no le vas a dar la vuelta a la cabeza. Entonces, me decían, empuja, empuja. Porque también podía salir así, pero era mucho más difícil. Es como que el cuerpo no te lo permite. No te da esa facilidad porque no está en el camino, o sea, colocado en la posición correcta. Yo empujaba, empujaba y además que notaba, notaba que tenía que empujar y aquello no salía. Y yo, había una cosa que no sabía, que es que... Ah, bueno, a ver, todo esto. ¿Por qué os digo que me parece que tendría que haber ocurrido de otra manera el parto? Lo que me parece que fue excesivo el tema de... Bueno, el caso es que estaban las dos matronas. Que ellas no fueron las que me hicieron la prueba de lo del líquido asmiático. Y cuando me tocaron me dijeron, pero... ¿Pero tú has roto la bolsa? Y yo les dije, no, tengo una fisura. Y me dijeron, ¿por qué estás aquí entonces? Dije yo, ¿por qué tengo una fisura y me han nacido el parto? Y entonces se miraron entre ellas. Pero con cara de complicidad, como diciendo, Dios mío, lo que ha tenido que sufrir esta niña innecesariamente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces ahí fue cuando dije yo... O sea, lo pensé en ese momento, pero luego ya cuando salí con mi niño y todo, pues me dio igual. Y ahora, años después, lo pienso. ¿Realmente fue necesario? ¿O podría haber esperado? No sé, no entiendo muy bien esa mirada de complicidad de las matronas como diciendo... Además me preguntaron quién me atendió. Y yo les dije que no me acordaba o algo así. Pero bueno, que ellas lo podían ver en el historial, evidentemente. Pero claro, me dijeron, no, 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 no. Pues, ¿qué si no has roto la bolsa? Creo que me la rompieron. Sí, me la rompieron. Claro, antes del parto me la rompieron. Pero claro, ya os digo, su cara al ver que yo no había roto la bolsa era tremendo. Así que si alguien entiende sobre esto, que por favor me diga qué fue lo que pasó. Porque está claro que algo no fue bien. Y yo creo que se me adelantó, que me adelantaron un poco el parto de una forma innecesaria. Pero bueno, prefiero no pensar en ello y ya está. Llegué en la bolsa, efectivamente. Y ya luego empecé a empujar. Mientras empujaba, eso, que yo había una cosa que no sabía. Que tú tienes un límite de horas para empujar. O sea, yo, por mí, habría estado empujando eternamente. Además me pusieron otra dosis de epidural y yo estaba estupendamente. Yo solo quería que naciera. Yo solo quería que saliera y de hecho le decía a Joaquín, o sea, yo ya ahí estaba medio disfrutando. Le decía a Joaquín, ¿cómo le veis? ¿Cómo le veis? Porque se podía ver un poco la cabecilla al principio. Digo, ¿tiene pelo o no tiene pelo? Le decía yo. Y me dice, no, no, no. Que va, un calve, te da, un calvo. Y nada, pues de repente, Joaquín dice que escuchaba. Mientras yo empujaba, que yo no escuché nada. Que decían las matronas, venga, cariño, empuja. Decían en bajito, empuja, antes de que venga el carnicero. Sí, sí, el carnicero. Resulta que a las tres horas de repente hubo un parón. Dijeron, un momentito. Salieron para afuera, llamaron a alguien. Vino un montón de gente, pero un montón. Un médico que me llamó de todas las maneras posibles. Le digo, me dice, ¿cómo te llamas? Además las matronas se fueron y echaron a Joaquín para el otro cuarto. O sea, para afuera. Para el descansillo. Dijeron, tienes que esperar afuera, papá. Y me dijeron, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Paula. Y me dice, vale, Patricia. Atención, ¿eh? Me llamo Patricia. Y me dice, ahora tienes que empujar con todas tus fuerzas, ¿vale? Porque esto va a ser ya, esto va a ser cuestión de segundos, tal, no sé qué. Me iban a cortar. Episotomía se llama, ¿no? O algo así. Si no, lo pongo aquí también. Me iban a cortar. Yo lo que pasa es que no me estaba enterando de casi nada. Ya lo deduje. Ya cuando me dijo eso, lo deduje. Y además cuando vi tanta gente alrededor, había estudiantes, había gente en prácticas, había de todo. Yo creo que ya no me enfocaron con una luz como esta, pero súper fuerte encima. Y yo casi no veía ni al médico cuando me estaba hablando. Me preguntó, me dijo, no, luego me llamó otra vez y me dijo como paloma. O sea, me había llamado en todos los nombres posibles, ¿vale? Pero menos mi nombre, todos. Y yo empujé, 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 el hotel corto, ¡fum! Y aquello ya salió. O sea, me acuerdo del momento expulsión como un desgarro. Es como si te quitaran algo de dentro. Os lo digo, o sea, claro, es que realmente es algo que está en tu cuerpo durante nueve meses. Y es como si me quitaran algo de dentro. Así. Pero bueno, ya está. Yo eché además un grito final como diciendo, ya está, ya está, ya está, ya está. Salió, me lo pusieron encima. Y yo, me acuerdo de su carita, estaba así, un morrito ahí. Pero yo me eché a llorar. Y yo hay una cosa, que esto lo digo por aquí, y poca gente lo sabe. Solamente la gente con la que tengo confianza. Porque hay muchas veces que en estos temas no se puede hablar mucho libremente las cosas porque la gente te juzga. Y en ese momento yo estaba muy en mi cabeza con el tema de que me van a juzgar, ¿no? Porque dicen que el momento en el que ves a tu niño es el más feliz de tu vida. Y que en ese momento se te pasa todo. Yo me eché a llorar. Pero yo no me eché a llorar por ver a mi niño. Yo me eché a llorar porque se había pasado todo. Porque el parto había pasado. Y os lo digo de verdad, o sea, cuando a mí se me pasó ya esa llantina que me entró al principio, yo ya miré a mi niño y ya dije, por fin. Además es que, no es que no tenga sentimientos hacia él, yo cuando me lo sacaron y lo vi que estaba perfectamente, me dijeron que sano está, me lo estaban ahí como limpiando con la toalla, me decían, está muy bien, Paula, tal, no sé qué, qué rubito, qué mono, está estupendo. Entonces me lo pusieron bien con piel, claro. Bien con piel, con piel. Y yo en ese momento me eché a llorar. Pero ya como cuando terminas una guerra, pues así. Y cuando... Porque yo sabía que el niño estaba bien, entonces yo lloré libremente. Si el niño hubiese salido mal, os aseguro que yo no me habría echado a llorar por mí ni nada. O sea, me habría preocupado con el niño, pero yo vi que el niño estaba bien y en ese momento dije, me voy a dedicar unos segundos a mí. Dejé de mirarlo, miré para arriba y me eché a llorar. Hoy estoy teniendo un día sensible yo, ¿eh? Bueno. Lo he dicho, pero en la expulsión me lo sacaron con... Con... Con piel. De hecho, Arturo tenía... Tenía unas marquitas en la cabeza. Entonces, ¿qué puedo decir sobre mi parto? Que mal, mal no fue. Pero, ¿que fue el mejor del mundo? No. ¿Que lo habría querido de otra manera? Sí. Pero bueno. Las cosas son así. Y ahí está. Más sano que nada. ¿Sabes? Está estupendísimo. También os digo que yo en el momento yo pensé que yo nunca más volvería a tener un parto. Y dije, no. Hoy en día ya se me ha pasado un poco. Y ya digo, bueno, pues sí. Podría volver a tener un parto. Pero en aquel momento tuvieron que pasar muchos días para que yo se me fuera un poco el trauma. Salí contenta, por lo menos, porque salí con Arturo y estaba feliz. Yo espero que esto, ya os digo, que les sirva a muchas chicas más que nada por el tema de complicidad, ¿vale? Para que no le intento dar ningún consejo ni nada, intento que haya... que la gente comparta las experiencias. Tenemos que liberarnos de ciertas cosas para sentirnos mejor. Y en el tema de la maternidad hay muchos temas tabú, se busca mucho el perfeccionismo. Y no tiene por qué ser así. Tu hijo será tu hijo siempre. Lo amarás siempre. Pero... También, si tú has sufrido, tienes que exteriorizarlo. Y no porque... Tu hijo sea lo más importante del mundo, quiere decir que tú te tengas que dejar de lado. Chicos... Que no sé qué os habrá parecido este vídeo. Seguramente más largo que nada. Yo creo que me he tirado la vida. No tengo hora. A ver, ¿qué hora es? Madre mía. Tengo que hacer la comida. Pero espero que os haya gustado. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible, porque ya os digo que hay muchas palabras técnicas que se me han olvidado. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? A ver si con esta cámara me puedo acercar, a ver.